Vámonos a más información de inmediato, ¿Qué es lo que está ocurriendo? La brutarga, o sea, es una mala perdedora, el día de hoy dice, amigos, amigas, que va a impugnar la elección, que fue una elección de estado, que el presidente López Obrador utilizó a la delincuencia, así, así como lo están escuchando, este, fue la delincuencia organizada la que llevó a cabo la elección y por eso perdió. Ah, con razón, ahora resulta, ahora resulta que el presidente López Obrador utilizó todo el poder del estado para chingar a Xochitl Gal. Vamos a ver esto que está ocurriendo, gracias Noemí Martínez, Gallito ST, Mirisol, saludos, bendiciones, un abrazo para nuestros amigos que van llegando, que se van sumando a la transmisión y que están dando like, compartiendo y suscribiéndose, saludos a nuestros paisanos nuevamente. Vámonos de inmediato, amigos, amigas, con esta información que es totalmente ridículo, totalmente ridículo lo que está ocurriendo, amigos, amigas. Vean ustedes, Xochitl Galvez va a impugnar las elecciones en el dos mil veinticuatro, esto dijo tras lo acontecido. Vamos a ver primero que nada. Empieza con una falsa narrativa, con una hipocresía tremenda. Ayer, dice el presidente, de manera anticipada, no se había dado el conteo preliminar y esta señora y su equipo, su caterva de barberos, decían, ganamos. ¿Cómo fregados ganaste si no habían dado los resultados? Sacaron las famosas encuestas de salida, ¿no? Masive, Cali, en México elige. Decían, ya ganamos. Cuando era completamente falso. ¿No les da vergüenza? Yo lo pregunto, en serio, este, ¿no le dan ver, no les da vergüenza? Bueno, finalmente, Diver, te dijeron como un youtuber, que me digan como sea, la verdad, a mí, con que vean mi video, yo no dejo de transmitir, o sea, no me, nada más que, pues, es una mentada de madre, también hay que decirlo. Quiero empezar este mensaje con un gracias a todos y todos los mexicanos que se atrevieron a soñar y se unieron a este gran movimiento. Fue una candidata por los ciudadanos y mujeres y hombres de bien. A donde ustedes los ciudadanos libres decían ir, iremos. Sé que hay mucho desconcierto y muchas dudas. He leído cada uno de sus comentarios. Reconocí ayer mi derrota porque soy una demócrata y creo en las instituciones. Sí, por supuesto, que no eran ustedes los que decían, el INE no se toca y salían a marchar, hacían sus marchitas pedorras y señalaba, el presidente dijo, vamos a hacer una reforma político-electoral. Ustedes se opusieron, como siempre, y ahora resulta que el INE, que tanto defendieron, que eran sus instituciones, el INE sí se toca. Ah, sí se toca porque no aceptan su pérdida. Esa es la derecha conservadora y el presidente es una ajedrecista, sabía que se iban a oponer a la reforma político-electoral y dejó al desnudo, dejó descubierto cómo es el modus operandi del INE. Entonces, Claudia entiende que esto también es una coyuntura bastante importante para su gestión. Es decir, necesitamos una reforma político-electoral. La última se hizo en el 2014. No es descabellado, ¿no? Que la doctora Claudia empiece con esta nueva estrategia, con esta nueva limpieza que es necesaria y que hay que decirlo, es muy importante para el país porque el país ya no quiere que estos sinvergüenzas tengan el poder. Y bueno, confío en el conteo rápido del INE. Es un ejercicio estadístico elaborado por los mejores científicos de datos de todo el país. Sé que los resultados nos causan sorpresa y por ello debemos analizar lo que sucedió. Todos sabíamos, dice, ¿no? Este, todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Todos nos dimos cuenta cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos. O sea, los que hicieron trampa en el 2006, los que utilizaban la violencia como recurso para imponer su voluntad, esos que se burlaban de la clase más humilde de este país, de los obreros, ahora resulta que son los santos de esta jornada electoral. Es la derecha, dice el presidente, la derecha es hipócrita, la derecha no le importa realmente que le pase a los mexicanos, solo utilizan estos recursos, utilizan a las personas para lograr sus propios beneficios, sus propios intereses, entregar el petróleo, entregar la electricidad, eso es lo que es la derecha conservadora y lo que representa lo que representó Xochitl ilegales, que por cierto, a ver, también hay que decirlo, el día 2 de junio le dieron una patada en el asterisco bien dada porque sabe Claudio que fue un fracaso, fue un fracaso que el presidente se lo vaticinó con mucho tiempo de antelación. Le dijo, ¿sabes qué? Tu candidata nada más no va a levantar. Entonces, hay que decirlo, hay que decirlo, son unos sinvergüenzas y no están a la altura de este país. A ver, dice que aceptó la derrota, pero dice vamos a impugnar. Esto no termina aquí. Sí presentaremos las impugnaciones que aprueban que esto que les digo y que todos sabemos y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual que esta. Hoy más que nunca debemos defender nuestra democracia, nuestra república, los contrapesos y la división de poderes siguen en riesgo. Se debe, esto debe ser un gran momento de unidad para quienes creemos en la vida, la verdad y la libertad. Buscarán dividirnos y desalentarnos. No podemos darnos el lujo de claudicar. Sigamos nuestra lucha por ti, por tu familia y por México. Somos la resistencia y debemos hacer lo que nos toca, defender a México del autoritarismo. O sea, por un lado, les dije hace un momento, por un lado, Norma Piña manda a felicitar a Claudia, sinceramente, y por el otro lado dice, te doy las herramientas para que facilites un intento de anular este proceso electoral. El propio Borolas hace eco de esto, ¿no? Estas diferencias tienen que cotejarse y subsanarse en los cómputos distritales y municipales que tendrán lugar en todo el país, que para eso son. El PREP ni es el conteo definitivo. Ojalá los partidos tengan representantes capacitados, valientes y honestos, para que se corrijan, sean errores, captura o trampas. No, Borolas, quien hizo fraude en el 2006, quien entraba por la puerta trasera, ¿verdad? Ahora resulta que es un demócrata. No, 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 es la hipocresía andando. Ahora resulta que quien hizo fraude en el 2006, piden que se cuenten los votos. ¿Qué sigue? ¿Voto por voto, casilla por casilla? No, es que esta derecha, de verdad, amigos, no entiende, no entiende ni a palos. Entonces, el que la hace la paga es exactamente como dice Ricardo Medina, el que la hace la paga y hoy por hoy, bueno, la doctora Claudia les dio una zarandiza de la cual yo dudo mucho, como dice el príncipe de la canción, la famosa canción, pero lo dudo, bueno, resulta que van a impugnar la elección. Síganse engañando como quieren, síganse mintiéndose. Ustedes saben por qué están en el basurero de la historia y no se hagan los, como los que no saben, ¿no? Como si no supieran por qué el pueblo decidió que no quiere más Priam RD. Se es simple y es muy sencillo, es porque ya no queremos que nos gobierne una caterva de ambiciosos, de rastreros. Entonces, no confundan el agua con el alcohol, pueden convertirse en Felipe El Briago, dice Juguetes Coleccionables. Gracias, amigo, por estar aquí en esta transmisión. Fíjense bien, el presidente luchó voto por voto, casilla por casilla. Si es que tienen ese apoyo, ¿por qué no salen a las calles? Dicen que el país estaba dividido hasta hace poco, se murieron con su mentira. Este, el voto por voto, casilla por casilla, decía, el pueblo está dividido. O sea, hay una clase que no está contenta con el presidente López Obrador, que son equiparables a la otra mitad que no, que está apoyando al presidente. Estamos divididos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si estamos divididos, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se ve el apoyo a Xochitl? Si fue trampa, ¿por qué no salen a marchar la marea rosa al Zócalo Capitalino? ¿Por qué no acampan? ¿Por qué no cuentan el voto por voto? No existe. Si Felipe Calderón ganó con 0.54 de, de puntuación sobre el presidente López Obrador y, y pues bueno, recordamos la famosa frase, haya sido como haya sido, gané la elección. Fue poquito, fue poquita la diferencia, pero ganamos la elección. Fíjense qué miserable, fíjense qué cara dura, que ahora resulta, y ahora resulta que ustedes son unos sepulcros blanqueados. Déjense de jaladas. El pueblo ya decidió y dice, hoy por hoy nos gobierna la 4T. Y lo dijo el presidente, si no lo han entendido, si no lo han dimensionado, ¿sí? Si por si acaso no lo han dimensionado, no es quien va a gobernar la doctora Claudia, no, es el pueblo de México, que se unió, que le dio la confianza, que le dio el voto, que le dio el respaldo. Y ahora le toca a Claudia hacer su trabajo y lo vamos a estar vigilando, por supuesto. No solo eso, no solo lo vamos a estar vigilando, lo vamos a estar apoyando, lo vamos a estar respaldando, porque, bueno, ser criticón cualquiera, pero construir, eso sí es lo difícil, edificar, y el presidente edificó una nación que no se da por vencida, una nación que no se doblega, y que estos embates embusteros, te felicito, pero al rato te parto tu mandarina en gajos, impugnando, bueno, nos deja claro la calaña que son. Dice Felipe salió por atrás, lo recuerdo al malvado, dice Mirisol, así es amigo, así es, pero no solo eso, a ver, hace poco estaba viendo una publicación, vean ustedes que miserables, dicen que ellos no son rencorosos, ¿no? Es que los pinches chairos son violentos, así dicen, y estaba viendo una publicación, dice yo que soy de la clase alta, cuando vaya al súper, a ver, los de la clase alta no van al súper, para empezar, este, los de la clase alta, cuando yo vaya al súper, no le voy a dar dinero al cerillito aunque sea adulto mayor, cuando vaya a un restaurante, no voy a dar la propina, cuando vea un lavacarros, no le voy a pedir el servicio, que los ayude morena, fíjense cómo son de clasistas, cómo son de groseros, cómo utilizan su lenguaje, eso es, ante el pueblo, es que el pueblo ya no es agachón, antes, ah, no decían nada, el pueblo agachado, hoy ustedes salieron a votar, cabrones, así de ese vuelo, ¿verdad? Entonces, Iber, dice Luis Rodríguez, Iber, si está dividido el país, el 80% aprueba su gestión y el 20% representa la oposición, de hecho, sí, el propio, esa información, Luis Rodríguez, gracias por tu comentario, me recuerda que un día antes de las elecciones se le pasó a Jesús Ramírez y compartió esa información, de que el presidente tiene 80% de aprobación, niveles históricos, históricos, y no es de gratis, dice el presidente, es un pueblo agradecido, somos un pueblo agradecido, y le dijimos gracias al presidente, como él nos lo dijo en su última obra literaria, dijo gracias al pueblo, bueno, lo mismo, lo mismo, le dijimos gracias al presidente, otorgándole mayoría calificada a Morena, así es, bueno, nos quieren castigar y no nos hacen nada, dice Mirisol, qué buena putiza les pusimos, dice Lupita Rico, andan con todo aquí, nuestros amigos.